El día de hoy nos encontramos muy complacidos porque estamos haciendo el lanzamiento de dos grandes proyectos muy importantes para nosotros como gobierno departamental, que le vienen a aportar a nuestra política pública de emprendimiento, empresarismo e innovación. Son dos proyectos que se han estructurado en el marco de la red regional de emprendimiento que le van a aportar a ese distrito regional de emprendimiento e innovación que tanto necesitamos. El primero es el Centro de Innovación y Productividad para el Departamento del Huila, un gran complejo que se va a construir en el recinto ferial donde va a estar todo el ecosistema del emprendimiento, va a confluir allí todos los actores de cara al emprendimiento y a la innovación. Es un centro de innovación que viene a aportarle especialmente a un tema fundamental hoy en día para nuestros empresarios y emprendimientos, que son los empaques, envases y embalajes, un tema fundamental para fortalecer ese tejido empresarial. Y este proyecto, que está por valor de 10 mil millones de pesos, viene de la mano con otro proyecto, que es el de generación de capacidades de sistemas de innovación en el sector empresarial del Departamento del Huila, por un valor de 6 mil millones de pesos, para un total de estos dos proyectos de 16 mil millones de pesos que llegan al ecosistema del emprendimiento y la innovación. Bueno, estos proyectos, tenemos dos proyectos el día de hoy, son dos proyectos de la línea de innovación empresarial. Estos proyectos realmente lo que pretenden es incrementar las capacidades de innovación del departamento en tres sectores productivos muy importantes, el sector agropecuario, el sector de economía naranja y el sector del turismo. Y para todas aquellas unidades productivas que efectivamente están dentro del departamento, que mínimo llevan dos años en el desarrollo de su actividad, pueden participar en una primera gran actividad de generación de capacidades. Nos capacitamos para entender qué es innovación y cómo tener un proyecto de innovación y vamos a tener hasta 70 millones de pesos para las organizaciones beneficiarias que hayan participado en la formación, que se hayan acreditado y que tengan un proyecto de innovación o desarrollo de un nuevo producto, servicio o mejoramiento de un proceso. Todo eso es nuestro proyecto Avanza Huila, que genera capacidades y entrega recursos para desarrollar esos proyectos de innovación. Y además de eso, vamos a tener un centro de innovación y productividad para todo el departamento para que ese centro de innovación y productividad pueda desarrollar mi empaque, pueda desarrollar mi prototipo, pueda tener a todas las entidades del departamento a favor y acompañando los procesos de innovación. Bueno, pues la impresión sobre este tipo de iniciativas es muy agradable. La región requiere tener ambientes tecnificados especializados que le permitan a los sectores agropecuarios ahondar en todas las líneas comerciales, partiendo inicialmente lo que tiene que ver con la diversificación de productos. Y es importante que ese tipo de escenarios faciliten precisamente esto, que el sector agropecuario, que las diferentes comunidades que tienen una iniciativa emprendedora puedan acercarse y tener eco para proyectar desde luego su producto no solamente en el entorno nacional, sino también en el entorno internacional. No solamente en el entorno nacional.